En una noche de luna Con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tus besos Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Que acaricia tus cabellos Siente mi pecho golpeando El amor que ha llegado Y te grita te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Que sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Que sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Mi amor me muero Música En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos, toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siente mi pecho golpeando el amor que ha llegado y te grita Te quiero, te quiero, te quiero amor Música Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Que sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Que sin su amor me muero Me muero Me muero Por ti mi amor Música Música Música